El robo de un exmandatario con su hermano Evo Morales no debería de darse. Lo que nosotros vamos a pedir siempre, y seguramente la policía propia está haciendo, que se dé con el responsable que ha sustraído este celular. Al margen de tener o no tener valiosa información, ¿no es cierto? Hoy en día la tecnología, uno puede recuperar inmediatamente toda su información, pero aquí está el hecho. Pero al margen de ello, hemos podido escuchar a nuestros colegas de la oposición haciendo creer, tratar de politizar el tema, y no debería de ser así. Como cualquier ciudadano, tiene que hacer su denuncia a la policía, pues a la policía que está bajo además su gobierno, el gobierno del MAS. En lugar de estar culpando a la ligera y gratuitamente de que ha sido alguien, una mano negra de la oposición, que le ha ido a quitar su celular, lo que debería hacer es una denuncia y se debería hacer una investigación y se debería tratar de recuperar ese celular.